Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Te raso en mi corazón con tu presencia, te raso en mi paz todo mi ser. Te raso en mi corazón con tu presencia, te raso en mi paz todo mi ser. De cualquier necesidad no me responderás porque me amas, me amas. El Señor nos ama, tiene todo bajo control. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti, mis manos levantadas hacia este dolor. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Oh, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.